Si alguna vez te besé, maté la vida, cuando te fui con tu chiste, no me podés irte a la vida. Si me casé con tus besos oxidados por el humo del cigarro, fue porque yo soy igual. Si me volví un adicto a ensarte compañía, quizá con demasía, al parecer eres mi cruz. Aún me acuerdo todavía que decías... Si no sé estar sin tu beso de soplillo, sin la falta de tornillos que tú me has hecho perder. Si no sé estar sin tu foto en el bolsillo, sin las yemas de mis dedos esculpidas en tu piel. Si no sabía hacer la ojo en un canuto, cuando al fin te conocí acariciándome la voz. En aquel viejo instituto en los lavabos, tan pequeño y tan precoz. Como dice, quiero ser fiel, a la mano, a la gente. Besarte los besos, pisarte los pasos, llenarme los vasos de ti. Y cuando me mates, cuéntales que no fui bueno, que estaba muy negro por dentro y mi aliento alentaba alquitrán y carpín. Si me he escapado ya diez veces este año de tus golpes y arañazos, tu doctora de carbón. Si regresé tantas veces de mi huida, porque el daño era más grande con la ausencia de dolor. Si me volví un adicto a ensarte compañía, cada vez que regresé para jugarme la salud. Aún me acuerdo todavía que decías que sin mí tú no eres tú. Aún me acuerdo todavía que decías que sin mí tú no eres tú. Quiero ser fiel al manual de los excesos. Besarte los besos, pisarte los pasos, llenarme los vasos de ti. Y cuando me mates, cuéntales que no fui bueno, que estaba muy negro por dentro y mi aliento alentaba alquitrán y carmín. Y cuando me mates, cuéntales que no fui bueno, que estaba muy negro por dentro y mi aliento alentaba alquitrán y carmín. Si alguna vez te besé más de la cuenta, cuando yo cuento cincuenta, tú le pones veinte más. ¡Buenas noches, campanos!